Con el firme propósito de empoderar a las mujeres que viven en condiciones particulares de vulnerabilidad, la organización Stock VIH lleva a cabo una serie de actividades de capacitación en materia de sensibilización, salud sexual y reproductiva, violencia de género, VIH, computación y buen uso de Internet. La meta de Jonathan Rodríguez, presidente de esta ONG, es lograr que las participantes se involucren en la lucha contra la epidemia de VIH y se conviertan en masificadoras de información entre sus pares y a su vez en las comunidades donde residen, con el fin de mejorar su calidad de vida y la de sus hijos. Fue una respuesta bárbara, nosotros esperábamos 20 personas, vinieron casi 40 mujeres, nosotros esperamos que para los próximos talleres sigan viniendo y que la respuesta sea similar a esta para que logremos el impacto que estamos buscando, que es buscar que estas mujeres se empoderen para emprender ellas mismas y mejorar su calidad de vida. El primer ciclo de talleres estuvo a cargo de Carlos Caldera, psicólogo y agente motivador, quien presentó una dinámica ponencia y puso a las 38 participantes féminas a cantar y bailar en ejercicios grupales, logrando sensibilizar a las mujeres y motivarlas a que se involucren en la lucha contra el VIH y colaboren con el trabajo que realiza la organización. Trabajando primero un cambio de actitud, salir de la cultura del yo no puedo, a trabajar en la cultura del yo si puedo, practicando la excelencia. Desde la filosofía de que podré gerenciar un negocio si antes comienzo a gerenciarme yo mismo. La profesora Nancy Oviedo, representante de la Oficina de Atención a la Mujer del municipio García, también compartió sus conocimientos con este grupo de participantes, reflexionando sobre los altos niveles de violencia de género. El mensaje que les voy a dar es que mientras ellos puedan evitar la violencia en su hogar, en la comunidad, en el trabajo y en todo ámbito donde se puedan desarrollar, sería bastante útil para este país, porque en realidad estamos en un país muy violento y que lo que necesitamos es la comunicación y la paz para que todos podamos vivir en un mejor ambiente.